Hola a todos, hoy les traigo otra recomendación de una serie turca que les va a encantar, titulada Ramo. Esta serie tiene dos temporadas y un total de 40 episodios lleno de emoción y drama. Si te gustan las historias cargadas de acción y suspenso, esta serie es para ti. Ramo nos cuenta la historia de un joven valiente e inteligente llamado Ramo. Él y su familia solían ser muy influyentes en el barrio, pero ahora trabajan para Sengis, un hombre poderoso y corrupto involucrado en actividades ilegales. A pesar de hacer el trabajo sucio, apenas gana lo suficiente para sobrevivir. Un día, Ramo decide rebelarse contra la familia para la que trabaja, lo que no es bien recibido. Además, su relación con Sibel, la hija del jefe, se complica cuando debe elegir entre su amor por ella y su lealtad hacia su mejor amigo. El objetivo principal de Ramo es vengar la muerte de su padre encontrando a Sengir, el hombre que ordenó su ejecución. Para lograrlo, debe unirse a Jabuz, el asistente de Sengir, y mostrar coraje en una peligrosa misión. A partir de ahí, comienza una historia llena de traiciones, enfrentamientos y rivalidades entre las familias de Adana y Estambul. Lo que más me gusta de Ramo es la intensidad de la trama y la forma en que los personajes se desarrollan a lo largo de la serie. Cada episodio es una montaña rusa emocional, donde no sabes qué esperar a continuación. Además, las actuaciones son excelentes y te hacen sentir totalmente inmenso en la historia. Si estás buscando una serie llena de acción, drama y suspenso, te recomiendo fervientemente Ramo. Esta serie te mantendrá pegado a la pantalla y te dejará con gana de más. No te la pierdas. Espero que disfruten de esta recomendación. Te invitamos a darle like al video, a suscribirse al canal, activar la campanita para estar notificado cuando publique el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.